Amigos, amigos, aquí su amigo Impicoteo nuevamente con ustedes. Gracias por continuar conmigo. Bueno, estamos aquí. He puesto ahí en Sopas de Perico, en Google Plus, he puesto en Blogger más bien, he puesto un escrito donde hablo acerca de los Reyes Magos. Y bueno, vamos a comentarlo aquí, vamos a comentarlo. Recuerden que en esos tiempos, pues muchos niños ya no creen en los Reyes Magos. Es triste decirlo porque en verdad se habla de los Reyes Magos y así se ríen de uno, se burlan. En decir, los Reyes Magos nunca existieron, es un gran engaño que le hicieron a los niños por tantos años, aunque se les explique a ellos y aunque se les diga lo que significa, pero aún así no lo creen y aún así se ríen, se burlan de uno. Tristemente todo está acabando, como lo he dicho, quizás es por la tecnología, donde en verdad ha habido avances muy buenos, pero así desafortunadamente ha terminado con la inocencia de los niños. La inocencia de los niños hoy en día ya no existe, porque la mayoría de niños ya andan desde muy pequeños con su teléfono, con su tableta, con su computadora, lo que sea. Y ahí miran tantas cosas e investigan y ya no es creíble lo que se les cuenta. Los juegos de antes han terminado. Recordemos que antes jugábamos, pues, que el yo-yo, que el trompo, que el destaquín destocado, que las escondidillas, que, bueno, tantas cosas, tantas cosas que se jugaban. Las canicas también, como me acuerdo de las canicas, las matatenas. Y bueno, ahora en ese tiempo, pues, esos niños ya no juegan. Se les dice, se les trata de decir y de jugar con ellos y no les gusta, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente prefieren estar en internet. Ya para ellos ya no es creíble nada, ya no es bueno, no es bonito solamente estar en internet. Y así sus juegos que tienen ahí. Desafortunadamente, como dije, se ha perdido toda la inocencia de los niños. Se les pone música, por ejemplo, a nosotros nos ponían música, pues, de niños. Y nos imaginábamos todo lo que estaba pasando y nos gustaba. Pero hoy le pone sonro otra vez. Se me ocurrió ponerle a mi hijo, se me ocurrió ponerle una canción de Kikri. Yo creo que todos conocen a Kikri. Y, pues, me mandó a volar con mi disco. Ni me hizo caso, ni le gustó, ni nada. Y, pues, esa es la música de Kikri desde los papás, de los abuelos. Y hace mucho tiempo la se escuchaba y yo recuerdo que nos las ponían a nosotros. Es más, salí yo en unos bailables de Ratón Vaquero, salieron unos bailables de esa canción. En la escuela y en la iglesia también, como no. Me acuerdo. Pero ahora, ya, ahora mandan a volar a los niños con su tecnología. Ya no creen en nada. Se burlan de todo esto. Cuando uno le cuenta a los hijos, se ríen, se burlan. Y dicen que qué payasadas eran o qué tontos o cómo creían en eso. Y cómo es posible que crean en eso. Pero en ese tiempo había inocencia y nos imaginábamos nosotros todas las cosas. Hoy que se vienen los reyes magos, pues ya nadie quiere. Nadie cree en eso. No sé si tú en casa tengas a alguien que crea todavía en los reyes magos. O sea, porque muchas veces los niños se hacen para que se les den más regalos. Pero ya no creen. Ya no creen. Estaba platicando con una señora y le pregunté a sus niños si creían en los reyes magos. Y se comenzaron a reír. Y dice, ¿qué es? ¿Cómo que no saben qué son los reyes magos, no? Y le dije a la señora, ¿ustedes nunca les han dicho en su casa que son los reyes magos? Dice, pues es que ellos ya no creen en eso. En ese tiempo, ¿quién va a creer de los reyes magos? Y más cuando se vive en un país como aquí en Estados Unidos. Menos. Acá muchas tradiciones se han perdido, se pierden. Todavía en nuestros países latinos todavía se habla. Y se creen muchas cosas, pero hoy se disfruta. Por ejemplo, las posadas. Y bueno, tantas cosas, tantos festegos. Que desafortunadamente en Estados Unidos ya raro es el que hace todo eso. Los reyes magos, pues sí, se lleva la tradición, que es la tradición católica. Se lleva la tradición en muchas partes, en las iglesias. Y hasta hay desfiles también, aquí en partes de Estados Unidos hay desfiles de los reyes magos. Pero así, los niños ya no creen, se ríen, se burlan de cuando vengan los reyes magos. ¿Sí? Como dije, pues ellos prefieren estar en su internet. Prefieren estar en sus juegos que saber de los reyes magos. O aprender un jueguito de lo que nosotros hacíamos. Pero bueno, así es. Entonces, todos dirán, o todos decimos, en mi época era todo mejor. Así lo han repetido los abuelos, los papás. Pero vemos esta época, ya lo he comentado, vemos esta época ya en la actualidad. Que ya es muy diferente a todo lo que se ha vivido antes. El respeto, la cortesía, la educación, la creencia, todo. Todo se ha acabado. ¿Por qué? Por culpa de los papás primeramente. Pero más por culpa de la tecnología, que sí es algo grandioso, esplendoroso. Pero así se ha acabado. Desafortunadamente así es. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer? Ni modo. Gracias, amigo. Mi picoteo aquí para servirle. Mucho gusto que estén aquí conmigo y que continúen. Y gracias y un abrazo para todos. Feliz año. Dios los bendiga. Y aquí estoy con ustedes. Recuerden, comenten, suscríbanse. Y hagan clic y bueno, regálenme un me gusta. Y aquí estaremos con ustedes. Un abrazo. Dios los bendiga y hasta la próxima. Su amigo Mi Picoteo. Bye, bye. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!